Mésero, traiga champán Te quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logré apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa, sabor fresa Quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta hablar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benickeando Otro pedo Como siempre viejo Fuerza Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una guachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tu redal De camina sin miedo No se me pongan No se me pongan Ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta hablar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benickeando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Rodin' baby's ato Ja, ja ¡Gracias!